Dormía con las ventanas abiertas Por lo menos ocho horas diarias Se bañaba dos veces al día Cepillaba sus dientes después de cada comida Y cubría su cuerpo con crema de protección ultravioleta Para evitar el cáncer Seguía una dieta con bastantes vegetales frescos Masticaba treinta veces cada bocado Tomaba mucha agua todo el día Llevaba su paraguas cuando llovía No fumaba Ni tomaba Y nunca se descontrolaba Hacía ejercicios Y deporte Tenía examen médico Con los mejores especialistas de la ciudad Dos veces al año Y tenía segundos de vida Que protegían Desde sus cabellos Hasta las uñas de sus pies En fin Estaba preparada para vivir Cien años Pero el día que menos lo piensas Ocurre Un accidente Un accidente Una enfermedad Una enfermedad Que nos recuerda Cuán frágil somos Mañana serán sus funerales En un conocido lugar de la ciudad A pesar de que vivió una vida correcta Tuvo un gran error Esta mujer se olvidó De lo más importante Que no tenemos la vida comprada Y que no hay que esperar Hasta la época de Navidad Para despertar en nosotros Esa inclinación hacia lo espiritual Sino que durante todo el año Es época de compartir Dar lo mejor de nosotros Sin esperar algo a cambio Acordarnos de nuestros padres Que les debemos obediencia Por lo tanto Tú No te olvides Y lo más importante No te olvides Un fuerte aplauso Al noveno año de educación básica Con la